Hacemos un minuto de meditación. Amén. 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 Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sarantiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etcétera. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logros, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al área balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el área balokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el dharma, buscamos refugio en la sangre. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se apasione. Durante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. De las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apasivan. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Májina 98. Májina 99. Májina 99. Tala. Amriyaulinshi nitekempadhi Sangyeulinshi du miteulwagi Rokunam Dalsinam Chupasho Sulamah Dampakienam Kichokukala Kiense Chuziki Diktatsampe Dujesimala Sangyechwe Kicharpa Bantu Kikamurana Naman Dara Kamiyakayama Sangyeulinshi Sangyechwe 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 Shortam Sikotam Chantanamala chanchu bardhutane kya-su-chi Daki chunye khipes sonam ki Drolakne chit sangye trupas Chantanso khipronamala chanchu bardhutane kya-su-chi Daki chunye khipes sonam ki Drolakne chit sangye trupas Tratemos de establecer ahora mismo una buena motivación Que escuchar estas sagradas enseñanzas sean para que podamos alcanzar el estado perfecto El estado completo, el estado de un Buda Porque es el único medio que tenemos para poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres A ese estado eliminado Pues vamos a empezar la clase recitando las alabanzas satara Esta recitación de las alabanzas Pues no voy a repetirlo porque lo mencionó Geshe-la el día de ayer Y lo que nos estuvo diciendo Pues ojalá ahora mismo que vamos a recitar las alabanzas Pues lo tengamos en nuestras mentes Y también vamos a recitarlas también en particular Por la situación del centro Para que lo que los La situación pueda estar bien Y los proyectos que tengan se puedan llevar a cabo ¡Gracias! 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 Y bueno, nos hemos quedado, estamos en la sección de los compromisos. Los compromisos de adiestrar nuestra mente son 18 y estamos en el número, me parece, que es el número 15. Y de hecho, ayer mismo Geshe-la nos estuvo incluso también comentando qué significaba. Y relacionado con este tema, con este compromiso, Geshe-la nos va a contar una historia, pero recuerden que la historia no es para pasarla bien, para relajarnos, sino hay una moraleja detrás de esa historia, una enseñanza y el hecho de que se cuenten con historias es para que nosotros con mayor facilidad recordemos el punto o el objetivo del tema que estamos tratando. La historia es de un ladrón que en una ocasión se robó el lijito de una vaca y le cortó el cuello con un cuchillo. Y claro, el dueño del ganado vio cómo le cortaba el cuello a su ganado. Y claro, vio que le cortó el cuello, vio cómo lo mató y entonces fue detrás de él. El dueño fue a perseguirlo, a atraparlo. Y entonces el ladrón, con el cuchillo todavía en manos, se echó a correr al bosque. Y ahí había una seta. ¿Lo he dicho bien? Entonces, ahí estaba este practicante y entonces... Y claro, el ladrón iba con el cuchillo en manos y lo vio. Y entonces vio que estaba ahí sentado meditando, el ladrón vio que estaba sentado meditando y entonces el ladrón lo que hizo fue el cuchillo que llevaba en manos dejarlo al lado del que estaba meditando y no se dio cuenta. Pues se lo dejó ahí al lado y huyó. Y claro, pues detrás del ladrón lo venía persiguiendo el dueño del ganado. Y entonces llegó ahí donde estaba el meditador y vio el cuchillo al lado y dice ¡Ala! Como te has cansado de correr, pues claro, fácilmente te sientas y ahora pretendes que estás meditando. Y el pobre meditador ni idea de lo que estaba sucediendo. Entonces le dice, no te hagas que no sabes de qué estoy hablando. Y entonces lo cogió y se lo llevó a juicio para que lo encarcelara. Y probablemente tuvo que estar en la cárcel cerca de siete días o algo así. Y bueno, lo sacaron tan rápido de la cárcel por el hecho de que se dieron cuenta de que no era el ladrón. No lo era. Era un meditador que el pobre estaba ahí en el bosque, en el lugar equivocado y por eso lo había metido en la cárcel. Pero que no era el que había matado al animal. Y entonces, pero la historia es acerca del ladrón. El ladrón mató a un becerro, a un becerrito lo mató y encima acusó, aunque no fue de palabra, pero al dejar el cuchillo al lado del meditador, acusó a otra persona de haber matado a ese becerro. Y entonces hay que ver qué es lo que pasó con el ladrón que hizo tales acciones. Y entonces, por haber hecho, haber matado al becerro, por haber acusado a otra persona de lo que había hecho y haber robado, pues experimentó las consecuencias de esas acciones. Por haber matado, renació en los infiernos. Por haber robado, pues renació como preta. Y las veces en las cuales renació como humano, siempre lo metían a la cárcel, siempre terminaban la cárcel. Y luego, en su renacimiento posterior, él empezó a practicar y se convirtió en un practicante de lo que se llaman los realizadores solitarias. Y claro, ya era un practicante más serio, seguía ese vehículo y tenía ya, como era un practicante serio, su práctica ya lo había llevado a obtener ciertos logros, a tener una comprensión clara acerca de la ley de causa y efecto. Y entonces, en ese renacimiento, como practicante, con sus logros, estaba meditando en el bosque. Y en una ocasión, una familia perdió uno de sus becerros. Y entonces, era una seta que estaba ahí en el bosque, y en una ocasión, pues tenía el chogu, es la tela amarilla que llevan, pero se la acababa de comprar y era de color blanco. Y claro, no puede llevarla de color blanco, había que teñirla. Y para teñir, en la India, y probablemente aquí también hacen lo mismo, para teñir una prenda, una tela, hay que hervir el agua, y luego, pues cuando el agua esté hirviendo, se pone el producto que va a teñir, pero tiene que hervir un poco, y ahí se mete la prenda en esa agua hirviendo con ese tinte. Pues es lo que hizo esta persona. Y entonces, por otro lado, estaba esta familia buscando al becerro que se les había perdido. Y se acercaron a él y le preguntaron, ¿has visto por aquí un becerro? Y entonces, él les contestó, no, yo no he visto nada, no he visto ningún becerro que se acercara por aquí. Y claro, él estaba teñiendo su ropa, y su ropa era un poquito grande, y por lo tanto, tenía una olla grande donde estaba ahí la tela tiñéndose. Y entonces, la familia, ante la duda, viendo esa olla tan grande, le dice, ¿no te importará entonces que echemos un vistazo a lo que tienes en la olla? Y él, pues no, no pasa nada, porque él estaba seguro que lo que tenía era un pedazo de tela nada más. Pero a la hora de destapar, quitarle la tapa, se dieron, la tela se había convertido en los huesos de un becerro. Y se estaba ahí cocinando el becerro. Y entonces, no solo la familia lo vio, sino el propio practicante lo vio, y quedó alucinando. ¿Cómo es que de repente hay un becerro ahí en mi olla? Pero claro, eso era razón suficiente para aprenderlo y llevarlo a juicio. Y pues, el hecho de que de repente, de la nada, saliera ahí un becerro cocinar, era lo último, lo último que había quedado de ese karma negativo, de renacimiento, muy, muy atrás, en donde él robó, mató y acusó a otro de haber matado al becerro. Lo último que ya le quedaba por experimentar. Y pues, claro, cuando ven las pruebas, pues entonces lo llevan a juicio, lo meten a la cárcel, porque estaban las pruebas, y estuvo en la cárcel tres meses. Ya luego resulta que los dueños del ganado encontraron al becerro. Dicen, no sabemos de qué becerro era el que tenía, pero nuestro becerro ya lo encontramos, por lo tanto, no se lo robó. Y ya al decir eso ahí en la cárcel, pues entonces ya lo soltaron. Pero es para que nosotros nos demos cuenta de que el tema que estábamos hablando, poner la carga de un zoo sobre la de un buey, es decir, si uno comete una negatividad y acusar a otro del error que hemos cometido, aparentemente no parece ser de gran importancia. Pero como Gessela nos comentó desde el día de ayer, es una negatividad grave. Es una gran negatividad. Y es lo que pasó en esta historia que nos ha contado. Y de hecho, cada vez que se menciona no acusar a otro de nuestras negatividades para generar fe o confianza en cómo es una negatividad y cómo es una negatividad grave, es una historia que Avril Son Rinpoche solía contar. No, 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 no. Esta historia de verdad que es buena porque no se ejemplifica el material. Es una negatividad grave. Porque en esta historia, esta persona mató, robó y acusó a otro. Y esas acciones trajeron cada una de sus consecuencias. Y unas consecuencias, unos resultados que no fue uno, sino que tuvo que vivir varias veces, fueron varios resultados de una acción. Es un buen ejemplo también para que veamos cómo la ley de causa y efecto funciona y cómo los resultados de estas acciones se incrementan y cómo esta historia tuvo que experimentar mucho los resultados de la negatividad que había cometido. Y es buena historia también para que nosotros nos confiemos en la ley de causa y efecto, empecemos a creer en ella. Y esta historia se dice que está plasmada en los sutras. No lo he visto realmente en los sutras, no lo he leído personalmente, pero sí cuentan que esta es una historia que aparece en los sutras. Y es una buena historia también que nos ayuda en la vida diaria, porque a veces en la vida no hemos hecho nada a nadie en especial, no hemos hecho nada. Y sin embargo, nos acusan, nos dicen algo, nos responsabilizan de algo que a lo mejor no hemos hecho nada. Pero está bien, porque dicen, bueno, en vidas anteriores seguramente yo acusé a alguien o cometí un error y acusé a otro de mi error y por eso ahora en esta vida, sin haber hecho nada, me acusan, me insultan o me acusan de ladrón o de cualquier otra cosa. Y está muy bien porque nos ayuda a aceptar esa situación, porque de otra manera costaría trabajo aceptar. No hemos hecho nada y nos hacen responsables de esa acción. Pero si pensamos en la ley de causa y efecto, pues en vidas anteriores, yo he de haber hecho lo mismo, yo he de haber responsabilizado a otro de mis actos y ahora pues estoy viviendo las consecuencias de mis propios actos. Porque si en alguna ocasión alguien te acusa de ser un ladrón y tú no has hecho nada, no has robado nada, entonces si tú piensas en esta historia, si recuerdas esta historia, no deberías permitir que tu cara se pusiera roja, roja y el enfado empieces a arder dentro de ti si alguien te dice eres un ladrón. Yo creo que nos va a ayudar mucho para que ese enfado nos surja. Se está durmiendo alguien me parece a mí. Entonces eso significa que no existe injusticia, que tanto hablar de injusticia no existe. Yo creo que no existe injusticia, que tanto hablar de injusticia, que tanto hablar de injusticia no existe. Pues es que todo lo que vivimos es producto de una causa, algo que hicimos, no necesariamente en esta vida. Y es la historia que nos ha contado, que es increíble, es alucinante. El hombre estaba tiñendo su ropa y de repente apareció de la nada unos huesos de un becerro. ¿Y eso por qué? ¿Eso de dónde salió? Es el karma, la ley de causa y efecto, la consecuencia de nuestras acciones. Salió eso como consecuencia de acciones que hicimos en vidas pasadas. Por lo tanto, todo lo que nos experimentamos es causa de acciones que nosotros mismos hemos creado en el pasado. Pasamos al siguiente punto, que en general, dentro de los 18 es el 16. Dice, no corras para ganar la carrera. Sí, no corras para ganar la carrera. Sí, no corras para ganar la carrera. Sí, no corras para ganar la carrera. Bueno, cuando hablamos de este punto que dice no corras una carrera, hay un comentario del primer Dalai Lama. No es un comentario personal escrito por él, sino uno de sus discípulos principales le pidió que hiciera el comentario de los siete puntos de distramiento mental y él escribió lo que el primer Dalai Lama dijo. Y en ese momento, y ahí es ahí, que de hecho están los títulos de Zumbum, están en esos textos, ese comentario, donde ahí dice no corras para ganar una carrera, significa que hay cosas, por ejemplo, hay unas cosas ahí expuestas que necesitamos, pero el ganar una carrera significa antes de que otro coja el mejor, yo cojo el mejor. De todas las opciones que hay, yo me cojo lo mejor que hay y dejo al resto que se apañe. Porque cuando cogemos lo mejor para hacer el mejor, para nosotros mismos, buscamos lo mejor para nosotros, cuando en realidad, si se está siguiendo el adiestramiento mental, deberíamos dejar lo mejor para los demás y yo quedarme con lo peor. Porque es así como lo dicen, en cuanto buscar dar lo mejor para los demás y yo quedarme con lo peor, o buscar ensalzar a los demás y yo enseñar mis propios errores. Es decir, buscar, querer que los demás tengan lo mejor y yo quedarme con lo peor. Pero cuando nosotros buscamos coger lo mejor o conseguir lo mejor sin importarnos qué es lo que le va a quedar al resto, eso no es adecuado. No, 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 no. Sin embargo, en este comentario que estamos... La diferencia en este punto de correr una carrera, en este comentario es un poco diferente. Va en la misma línea, pero es diferente. Porque dice, por ejemplo, si nosotros, junto con otras personas, hicimos algo que le favoreció a alguien, que le vino bien a alguien, o si hizo un proyecto que salió bien, que fue muy exitoso, y nosotros corremos a decir, yo, 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 yo fui el que lo hice, fue mi idea, fui yo el que comenzó con el proyecto, fui yo, yo, yo. Ahí ya es por eso es correr una carrera. Cuando algo que se está haciendo en conjunto, yo con otros, pero y ves que ha funcionado para los demás y para querer ganar el aprecio de los demás, el reconocimiento a los demás, es decir, yo lo hice, fue mi idea, yo fui el primero que lo mencioné, yo fui el que sacó ese proyecto adelante. Eso es correr una carrera. No es que sea una negatividad en sí, pero no nos está favoreciendo para distrar nuestra mente. Eso no quiere decir que no ayudemos a otros, que no llevemos a cabo proyectos que puedan ayudar a otros, favorecer a otros. Por supuesto que sí, hay que hacerlo, pero y a veces uno hace algo personalmente por sí mismo y sale adelante. Y sí, está bien decir yo, yo lo hice, pero esa necesidad, esa de yo lo hice, que ese reconocimiento fue mi idea, es lo que ya no es tan correcto. El siguiente dice, no conviertas a las deidades en demonios. El siguiente dice, no es tan correcto. Cuando dicen, no conviertas a las deidades en demonios. Deidades son como esos seres mundanos que pueden ayudarnos, pueden favorecernos, que se le llaman a veces las deidades blancas y que muchas veces es para que nos ayuden, para que salga bien la cosa. Por eso se llama deidades. Pero cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, entonces están las otras, la otra parte, que entonces van a dañarnos, van a afectarnos, van a atentar contra nosotros. Por eso es para distinguir que es un demonio y que es una deidad. Esto es para decir que cuando nosotros estamos escuchando las enseñanzas, contemplándolas, meditándolas, pero lo que está provocando es que nuestro aferramiento al yo vaya en aumento, se vaya restaurando, va elevándose. Al igual se va elevando el nivel de enfado, el nivel de orgullo y demás emociones aflictivas. Entonces algo que es buenísimo, como es estas enseñanzas, las estamos convirtiendo en un demonio. En algo que en realidad era para ayudarnos, nos está perjudicando. Nosotros lo estamos convirtiendo en algo que nos está perjudicando, porque las enseñanzas son para pacificar precisamente nuestro aferramiento al yo, el enfado, el orgullo y demás. Y lo que estamos provocando es, pero lo estamos provocando nosotros, es que aumenten estas y por lo tanto nos estamos haciendo daño. En resumen, el estudio de las enseñanzas es para que nuestro apego, nuestro enfado, nuestro orgullo y demás, vayan disminuyendo, vayan perdiendo fuerza. Pero cuando nosotros, por el contrario, estudiamos las enseñanzas y estamos con ello subiendo nuestro nivel de orgullo, de decir yo sé mucho, yo me las sé todas, yo escucho muchas enseñanzas, yo las estoy contemplando y nada más está elevando mi orgullo y demás emociones aflictivas, pues algo que es como una deidad, la estamos convirtiendo en un demonio. Y el número dieciocho. Que es, no busques tu propia felicidad en la desgracia del otro. Yo creo que el mismo nombre de este compromiso está muy clarito, ¿o no? Y esto es algo increíble que nos lo podemos encontrar en cualquier situación. Pero aquí el problema no es que suceda o que no suceda, sino mi mente, que lo desee. Porque aquí lo que buscamos es trabajar con nuestra mente. Entonces, ese deseo que surja en mi mente, ese es el que no es correcto. No, 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 no. Yo les voy a poner un ejemplo, pero como sois inteligentes ya lo adaptáis a diferentes situaciones. Para que nosotros veamos cómo buscar nuestro bienestar deseándole desgracias a otros. Y es como, por ejemplo, en una oficina hay una persona que ocupa el puesto más importante, un puesto muy importante. Y supongamos que otra persona está por debajo de este, en la segunda posición. Y ese que está en la segunda posición dice, ojalá le salga mal el proyecto, ojalá lo despidan, ojalá no lo haga mal, porque así yo paso a ocupar su puesto. Yo ya me quedaré en el primer puesto. Y entonces, la verdad es que nuestra mente es así de maliciosa. A veces nos surgen esos pensamientos negativos. De decir, que le salga mal para que así yo ya demuestre que lo pueda hacer mejor. O que le salga mal para que así lo despidan y yo ocupe su lugar. Es muy fácil que sucedan este tipo de pensamientos. Y así como hablo de la oficina, también puede ser alguien con el que nos relacionemos. Ojalá no le salga bien para que así se den cuenta de que yo lo hago mejor. O cosas de ese estilo. El punto esencial es no desearle el mal a otro. No desearle que salgan mal sus cosas, porque ese es un pensamiento negativo. Y no es que cuando hablamos de los compromisos del adiestramiento mental, no es que necesariamente por no cumplirlos nos vamos a ir a los infiernos o vamos a experimentar mucho sufrimiento. Sino que el objetivo del adiestramiento mental es empezar a ocuparnos más por los demás. A trabajar por los demás. A que nuestra mente esté más al pendiente del beneficio de los demás. Y claro, cuando generamos estos tipos de pensamiento, no nos estamos acercando a ese objetivo de beneficiar al otro. Seguimos buscando beneficiarse uno mismo. Por eso hacen tanto daño, para adiestrar nuestra mente. Y hay muchos... Y voy a bromear un poco con Nicole. Supongamos que hay una persona que tiene un negocio, una tienda. Es broma, es broma, no lo tomes personal. Pero supongamos que alguien tiene una tienda y al lado hay otra tienda que ven unos productos también similares a los tuyos. Y entonces, ojalá que no le vaya bien. Porque claro, si no le va bien al de al lado, la gente va a venir más a mi tienda. Entonces, ahí sería este tipo de pensamiento negativo. Y también, en este punto, los maestros, los lamas, suelen contar una historia. En un lugar, había dos geches que eran muy, muy famosos. Y cada uno, en el lugar donde se encontraban, pues eran súper famosos, súper reconocidos. Tenían un gran nombre y eran de igual importancia. Los dos tenían su gran nombre en el lugar donde estaban. Y es un buen ejemplo también para que veamos cómo transformar nuestra mente no es nada fácil. Y fácilmente caemos en pensamientos negativos. Y en una ocasión, bueno, los dos eran de igual de importancia, famosos. Y uno de ellos, uno de estos geches, pues dejó los hábitos y se juntó con una mujer. Y el otro geche, pues se enteró de lo que había pasado. Y normalmente, pues... Y pues, en el fondo, en el fondo había un cierto pensamiento pensamiento de competitividad. Y entonces, había un pensamiento de... Si no hubiera estado... Si no estuviera ese geche, yo sería el número uno. Yo estaría en el... Sería el más reconocido de todos. Y entonces, este geche tenía un discípulo. Bueno, tenía muchos discípulos. Pero en esa ocasión se acercó uno de ellos. Y a este geche le encantaba el té. Perdón, perdón, perdón. Dice, bueno, dice el geche, a todos los geches nos gusta el té. Y entonces, este geche, cuando ve que viene su discípulo, le dice, Uy, por cierto, vete a preparar un té bueno, bueno, porque tengo algo buenísimo que contarte. Sí. 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 No. No. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces el discípulo se fue a la cocina, preparó un buen té y cuando le ofrece el té al geshe, le dice, bueno, qué cosa tan interesante tiene que contar. Porque él dijo que tengo una cosa buenísima contarte, qué es lo que es interesante contar. Y entonces dice, uh, ¿te has enterado que el geshe fulanito ya ha dejado los hábitos y se ha juntado con una mujer? Y entonces, en ese mismo momento, en otro lugar, estaba un gran ser que se llamaba Patanpa Sangye. Patanpa Sangye tenía clarividencia y en ese preciso momento que el geshe menciona esas palabras, Patanpa Sangye junta sus manos y dice, qué pena, qué pena, qué pena. Por un lado, bueno, el geshe que dejó los hábitos, dejó los hábitos y ya está. Pero el otro geshe que ha generado ese tipo de pensamiento, qué tristeza porque está generando una negatividad muy, muy grave. Y es para que nos demos cuenta cómo buscando nuestra propia felicidad para que nosotros estemos bien, para que nos sintamos bien, caemos fácilmente en desearle el mal a otro o alegrarnos por el mal de otro, por los errores de otro. Y hay que tener mucho cuidado porque, como en esta historia, Patanpa Sangye, como junta sus manos, es un símbolo de que ese tipo de pensamientos nos hacen mucho daño. Estamos cometiendo una negatividad con ello. En resumen, cuando nosotros buscando nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar, deseamos el mal a otro, la desgracia a otro, es algo muy negativo. Es algo que nos hace daño. Y con ello acabamos los dieciocho compromisos de adiestramiento mental. Y ahora pasamos a los consejos del adiestramiento mental. Los consejos del adiestramiento mental, algunos lo mencionan como veinte, otros mencionan veintidós. Y bueno, siguiendo el comentario, siguiendo este texto que estamos viendo, Rayos del Sol, cuando habla de los consejos del adiestramiento mental, al igual que sucedió con los compromisos, los va a clasificar en dos grupos. El primer grupo es la explicación de aquello que aparece en el texto en verso. Y el número dos es la explicación de lo que aparece en el texto como una máxima. Vamos entonces al punto uno, que es la explicación de aquello que aparece en el texto en verso. Y el primero de ellos es, cada yoga debe ser llevado a cabo como si fuera uno. Y entonces yo pregunto, bueno, todos los yogas, hacerlo como si fueran uno. ¿Cuál es ese uno? No, 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 no. Por un lado, cuando hablamos de que todos los yogas estén condensados a uno, llevarlos a cabo como si fueran uno, hay dos aspectos. Por un lado, para aquellos que llevan el yoga de la deidad, en donde está el lugar donde está la comida, la ropa, los objetos de los cuales están haciendo uso, están disfrutando, los utilizan y los convierten como en un ofrecimiento. Porque imaginan que el maestro está colocado en su corazón, está ahí situado en el corazón, y por lo tanto, el alimento que comen es como un ofrecimiento para el ama que está en el corazón, la ropa que se pone, el lugar, la casa, todos los objetos de disfrute son como un ofrecimiento en el cual se está haciendo el ama recordando que está en el corazón. Y se tienen eso en mente, todo lo que se hace es teniendo eso en mente, todos los objetos que se disfrutan con eso en mente. Eso por un lado. Pero por otro lado, y que es lo que de hecho está más dirigido en esa dirección, este punto primero de yoga debe ser llevado a cabo como si fuera uno, se refiere a que cualquier actividad, por ejemplo, cuando estamos, la comida, la ropa, el lugar, la casa, cualquier actividad que nosotros hacemos utilizando los objetos de nuestro alrededor, hacerlo con el objetivo de que ojalá sea para el beneficio de los seres. Yo ahora los estoy usando, estoy haciendo uso de ellos, pero con el objetivo de que sea para el beneficio de los seres, para que esa mente de la bodhichita pueda crecer y madurar en mí, y para ello utilizo estos objetos o llevo a cabo estas acciones. El siguiente punto dice, hay dos actividades, una al principio y una al final. Pembeto, cuando estuvimos hablando del poder de la intención, ¿cuántos eran? Son cinco poderes, cinco fuerzas, perdona, cinco fuerzas. Eran cinco fuerzas. ¿Cuál es la fuerza de la intención? ¿A qué se refería? Coulomb. Y en cuanto a la motivación, ¿de qué nos hablaba? Formar o crear una buena motivación para que todo lo que vayamos a realizar a continuación esté mezclada con esa buena motivación. ¡Se escucha! Cuando hablábamos de ese punto, se mencionó desde el momento en el cual te levantas, dices que desde ahora hasta que alcance el estado iluminado, hasta que se termine por completo el samsara, que yo todo lo que haga sea para el beneficio de todos estos seres. O esta semana, este día, esta mañana, que sea para el beneficio de los seres. O incluso hasta que llegue el momento de la muerte, que todo lo que haga sea para el beneficio de los seres. Ya sobre vez, quizás el extremo de la muerte, el ejército muestric acontecendo y la muerte, ya está, se le ponen decor kon We armamos. La muerte de los seres humanos, Entonces Bobo Dotsky no se ha interpretado como un interés, y se ha hecho un interés, y se ha entendido como un interés, Pues este punto de… hay dos actividades, una al principio y una al final va en la misma dirección. Que así como desde el momento en el cual nos levantamos, nos determinamos que todo lo que haga el día de hoy o estos días o hasta mi muerte sea para el beneficio de todos los seres. Es determinarse a que, por ejemplo, el día de hoy, por la mañana, que todo lo que haga sea para el beneficio de todos los seres. Durante el día, pues asegurarme de que esté atento, viendo cuáles son las acciones a las cuales hay que abandonar, aplicando remedios o antídotos ante las emociones aflictivas que vayan surgiendo. Y luego por la noche, ya cuando nos vayamos a acostar, pues revisar todo lo que… nuestra conducta que hicimos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos. Ver si esa conducta que llevamos a cabo fue positiva o no. Y si fue positiva, entonces, pues alegrarnos por ello, decir, he actuado de manera correcta, he hecho bien el día de hoy, por lo tanto, he sacado provecho, he hecho algo bueno con este renacimiento humano, con sus libertades, sus dones. Entonces, he podido hacer algo que vaya en relación a las enseñanzas mahayanas, el hecho de haberme encontrado con un maestro cualificado, he seguido sus instrucciones, le he dado sentido a mi vida por seguir las instrucciones del maestro. Y entonces, alegrarse por haberlo hecho correctamente, regocijarse. Pero también, si nos damos cuenta que, pues durante el día hemos cometido errores, pues arrepentirnos, darnos cuenta de que no lo hice bien, he tenido un precioso renacimiento humano, y no lo estoy desperdiciando, no he actuado de manera correcta, no estoy apreciando el precioso y profundo Dharma, pero de ahora en adelante procuraré no volver a hacerlo, trataré de hacerlo mejor. El siguiente consejo dice, primero adiestrate en las prácticas más fáciles. Cuando nos dice, Primero adiestrate en las prácticas más fáciles es cuando el hecho de pensar, podemos pensar, es que hay que tomar el sufrimiento de los demás. Mis virtudes, mis cosas buenas, hay que dárselo a los demás. Pero es muy difícil llegar a esas convicciones y pensar, es que es difícil coger el sufrimiento de otros y darle mi bienestar. Pero como dice en el texto, no porque sea un pensamiento difícil de generar, hay que dejarlo atrás, hay que no esforzarse en ello. Tenemos que ir poco a poco adiestrándonos en generar ese pensamiento. Y una manera es como la que se plantea a la hora de adiestrarnos a practicar la generosidad. ¿Se acuerdan cómo hay que, para los que les cuesta trabajo ser generosos, cómo se puede comenzar a practicarla? Pasándose una moneda de una mano a otra. Es correcto. Y aplicándolo al Tonglen, ¿cómo se puede comenzar? ¿Se cuesta trabajo generar este pensamiento? Empezar por los seres queridos, primero. ¿Y cómo vas a meditar el Dharitomar en ti mismo? ¿Cómo se puede comenzar? Vas a tardar, así que va a tardar mucho. Pues entonces, si vamos a hacer generalizar, ¿cómo se puede comenzar? El cultivar ese Dharitomar por la mañana. Entonces pensamos, bueno, pues todos esos problemas y dificultades con los que me voy a encontrar yo hoy por la tarde, pues los tomo y te imaginas que lo están viniendo hacia ti como si fuera un cúmulo de humo negro que viene hacia ti. Y tú a cambio le dices, pues toda la felicidad y bienestar, pues para que vaya para la tarde, para mis experiencias de la tarde. Y lo imaginas como humo blanco, cosas buenas que estás dando para la tarde. O si lo estás haciendo por la noche y vas a hacer la contemplación del Dharitomar, dices, como tienes que empezar con algo sencillito, bueno, piensas en ti. Pues todos los problemas y dificultades que voy a experimentar mañana, pues que ahora vengan a mí, los cojo ese malestar y que vengan como un humo negro, un cúmulo de humo negro que viene a mí, y yo a cambio le doy toda la felicidad y bienestar para el día de mañana. Y así es como practicamos con uno mismo, si nos cuesta mucho trabajo. Y luego ya ampliamos nuestro campo, pues pensando en aquellos seres cercanos y así poco a poco con los demás. Y por eso aquí en el texto nos dice, pues primero comienza adiestrándote con cosas más sencillitas, más fáciles, que te ayuden a adiestrarte, a desarrollar ese pensamiento. Y ya luego llega un momento en que estás tan familiarizado, has adiestrado tanto ese pensamiento que eres capaz de dar, que eres capaz ya realmente de darlo. Ya no es ficticio, sino de quererlo dar y no cuesta trabajo alguno porque te has adiestrado anteriormente. Entonces el Dhar ya no te va a costar trabajo, ni el Tomar. El siguiente punto se llama ser paciente con ambas cosas que se susciten. Entonces, los seis de un luj awesome tendrían a duernamente en la propia sociedad y no se levantaban en Taiwaja, Lo que se dice en el texto de adiestramiento mental en siete puntos en relación a este punto en particular, de ser paciente con ambas cosas que se susciten, se refiere a, por un lado, cuando una persona está muy mal económicamente, que no tiene nada, ni siquiera agua para beber, no tiene nada. Y claro, es una situación muy difícil, pero no se desespera o no se altera ante esa situación, porque esa situación difícil que está viviendo la utiliza para contemplar, para razonar acerca de la ley de causa y efecto, para practicar el dar y tomar, entonces hay paciencia incluso ante esa situación tan extrema y difícil que está viviendo. Pero también hacia el otro lado, cuando las cosas van excelentemente bien, cuando se tiene dinero, no debe de ser condición para aumentar nuestro orgullo y demás emociones negativas, sino al contrario, también cuando las situaciones son buenas, hay que contemplar la ley de causa y efecto, también el dar y tomar y también tener, practicar, aplicar la paciencia ante esas situaciones, tanto las buenas como las malas. Y eso lo explica, porque aquí en el texto se dice en las ambas situaciones, en las dos situaciones, y las dos situaciones, según ese contexto, era tanto en la pobreza como en la, para poner un ejemplo, tanto en la pobreza como en la riqueza. Los dos, aunque ahora en el texto de los rasgos, rayos de sol, lo que comentan acerca de este punto de ser paciente con ambas cosas que se susciten, las dos cosas aquí están hablando a nivel físico como a nivel mental. Y habla diciendo, pues cualquier situación desagradable que se experimente tanto a nivel físico como a nivel mental, cualquiera que sea la situación desagradable, en ese momento nosotros deberíamos irlo acompañando, y que vaya respaldado del deseo por alcanzar la iluminación. En realidad no es que sean contradictorias las dos explicaciones. Las dos están hablando de, ante situaciones difíciles, aplicar esa tolerancia, esa paciencia. La única diferencia es que a la hora de decir dos, ambos, pues uno se refiere a la pobreza como a la riqueza, y aquí se refiere en las situaciones difíciles tanto a nivel físico como mental. El número dos vuelve otra vez a salir en el siguiente punto que dice, cuida ambos a una costa de tu vida. Aquí se refiere a mantener los votos a una costa de nuestra propia vida, así como hacemos todo lo posible por proteger nuestra vida, proteger los votos. Y un ejemplo que se pone de a qué nivel debemos de proteger nuestros votos, incluso a una costa de nuestra vida es, si alguien te pone en esa situación de, ¿te mueres? ¿prefieres morirte? O ir o no cumplir un voto, o faltar hacerlo opuesto a tu voto. Y uno debería siempre decir, prefiero morirme antes que faltar a mis votos, o romper alguno de mis votos. Entonces, los votos son 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 los votos Aquí en el texto, cuando hablan de los dos, por un lado, se refiere a aquellos votos que nosotros hemos tomado y que nos hemos comprometido a seguir. Esos votos son de tres tipos. Podemos haber tomado los votos de liberación individual, los votos del bodhisattva o los votos tántricos. Una vez que nosotros tenemos esos votos, nos hemos comprometido a cumplir esos votos, entonces debemos de seguir esos votos. Debemos de mantener esos votos a una costa en nuestra vida. Y en relación a esto, también se puede explicar que hay acciones que por sí mismas son negativas, pero hay otras acciones que por sí mismas no son negativas. Aquellas acciones que por sí mismas son negativas, obviamente, pues, hay que evitarlas. Pero hay otras acciones que por sí mismas no son negativas, pero si tú has tomado el voto y has prometido no hacerlo, aunque por sí mismas no es negativa, como has prometido y has tomado el voto de no hacerlo, entonces cuando lo haces, se convierte en una negatividad, porque estás faltando a tu voto, estás faltando a tu compromiso. Eso es por un lado. Pero ya en particular, también este punto se refiere en particular, está hablando de los compromisos del adiestramiento mental que se han explicado anteriormente. Nosotros deberíamos tratar de mantener esos compromisos que se han hablado a una costa en nuestra propia vida. O mantenerlos tan bien como si estuviéramos protegiendo nuestra propia vida. Pasamos al siguiente punto que dice adiestrate en las tres dificultades. Esas dificultades son, la primera dificultad es recordar, aplicar el antídoto a los engaños. La segunda dificultad es oponerse, oponerse ante ese engaño. Y la tercera dificultad es cortar la continuidad de los engaños. Y la tercera dificultades son, la tercera dificultades son. Y la tercera dificultades son, la tercera dificultades son. Y la tercera dificultades son. y el doctor de la Universidad de Madrid. El doctor de la Universidad de Madrid y el doctor de los médicos. Y el doctor del doctor de la Universidad de Madrid Y es que de verdad es difícil, es difícil incluso identificar esos engaños para, es que hay que identificar, esto es un engaño para que entonces te acuerdes de aplicar un antídoto, pero si no lo identificas como engaño, pues entonces no vas a ponerle un remedio a ese engaño. Luego, pues hay que hacer, no dejarnos llevar por ese engaño, hacer lo opuesto de ese engaño, pues es difícil, pero por eso debemos de estar recordando las desventajas, los inconvenientes de esos engaños. Y tratar de, por todos los medios que podamos, hacer lo opuesto a lo que ese engaño nos está llevando. Y por supuesto, la continuidad, cortar con esa continuidad de esos engaños, pues esa persistencia de los engaños es difícil, pero debemos de hacer todo lo posible por cortar con esa continuidad. Si es un engaño muy persistente, hay que cortar como podamos. Y dice, es muy importante también ir cortando con esa persistencia, esa continuidad de esos engaños. Cuando son engaños muy fuertes, como supongamos el enfado, es muy fuerte el enfado y a veces es necesario para cortar un poco con él, es alejarnos del objeto que nos está provocando enfado, de aquella cosa que nos está alterando, como también con el apego. Si estamos generando mucho deseo hacia algo, mucho apego hacia algo, alejarnos un poco del objeto, apartarnos, poner distancia, va a beneficiarnos mucho a ir tranquilizando ese apego, ese enfado, esa emoción negativa. De hecho, es algo que el propio Vashubandu lo recomienda. A veces, cuando es mucha la intensidad de ese engaño, separarse del objeto que directamente lo está provocando, marcar una distancia, ayuda a disminuir la intensidad de ese engaño. No, 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 no. No, 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 no. Así que no, 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 punto dice así, practica, transforma, dice, transfórmalo en el camino Mahayana. Es decir, cualquiera, todo nuestro comportamiento que hagamos, toda nuestra conducta tiene que ser, tiene que poseer ese pensamiento de amor y compasión hacia todos los seres y que por ese amor y esa compasión hacia todos los seres, llevarlos, querés llevarlos a la iluminación, beneficiar por completo a los seres, poder hasta que el samsara, la existencia no esté vacío, que yo pueda seguir trabajando con mi cuerpo, con mi palabra, con mis pensamientos para el beneficio de todos y cada uno de estos seres. Y así, cada vez que vemos algo, que escuchamos algo, que recordamos algo, que entramos en contacto con algo, convertirlo en el camino Mahayana. Es como, por ejemplo, cuando vemos algo que a lo mejor no necesariamente tiene lo que vemos es algo, un ser humano, un ser vivo, a lo mejor estamos viendo una piedra, una cosa física, algo material, pero que nos lleva a reflexionar incluso esa piedra, esa tierra que estamos viendo, como está formada por partes, como no existe por sí mismo. Es decir, algo, todo lo que veamos que nos lleva a recordar la ausencia de identidad. Y entonces, de esa manera, a recordar la realidad, a recordar el modo realmente en que existe y de esa manera nuestro proceso para ir adestrándonos en el camino va en aumento, en aumento, en aumento. Es como los grandes practicantes, cuando ven cualquier situación, cualquier objeto material, ven impermanencia, enseguida están pensando en la impermanencia. Y cuando ven a cualquier ser, pues enseguida entra ese deseo, ese gusto por querer trabajar por él, por llevarlo a la iluminación, cada ser que ven les lleva a generar amor, generar compasión, les recuerda que a su vez están vacíos de existencia inherente. Eso es como debemos de ir dirigiéndonos, que cada cosa que vemos, cualquier cosa que escuchamos, que entramos en contacto, que nos lleve a contemplar, por ejemplo, la ausencia de identidad. Y entre más estamos pensando en la ausencia de identidad, pues claro, a veces estamos desarrollando más y más nuestra sabiduría, que nos está llevando cada vez más y más a entrar, a desarrollar y entrar en ese camino. Si nosotros lográramos adiestrar nuestra mente así, que cualquier cosa que vemos, que escuchamos, que entramos en contacto, enseguida se vuelve una contemplación de la impermanencia, de compasión, del amor, la ausencia de identidad, pues entonces dice que si adiestramos así nuestra mente, cuando vemos una película, cuando escuchamos una canción, pues se vuelve algo que nos está llevando a una contemplación. Pero mientras todavía no tengamos nuestra mente bien adiestrada en esa dirección, pues ¿qué pasa? Que cuando vemos una peli, escuchamos una canción, pues muy fácilmente las emociones negativas van saliendo, van surgiendo fácilmente. Bueno, pues ya puedes irte levantando. Gracias. 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 Gracias.